Quedan en posesión de los cargos de magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia para el periodo constitucional de nueve años, comprendido del 24 de septiembre del 2024 al 23 de septiembre del 2033. La Asamblea Legislativa eligió a siete magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia. Cinco de ellos fueron elegidos para el periodo 2024-2033 y dos completarán el periodo que corresponde a otros dos magistrados, uno de los cuales renunció al puesto y el otro falleció en el cargo. Henry Alexander Mejía fue elegido como presidente de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional con 57 votos a favor hasta el 15 de noviembre de 2027 a propuesta de nuevas ideas. Mejía era magistrado suplente y había quedado como magistrado en funciones en la Sala de lo Contencioso Administrativo tras la renuncia de Enrique Portillo Peña en 2022. El partido oficialista también eligió como magistrados a Miguel Elías Martínez, Lidia Patricia Castillo, Henry Alexander Mejía y Vicente Alexander Rivas. Además, a dos magistrados para el periodo 2021-2030, Alejandro Antonio Quinteros y José Fernando Marroquín. Los siete magistrados propuestos forman parte del listado enviado por el Centro Nacional de la Judicatura. Para llevar a cabo esta elección, la Asamblea retomó un listado de 30 aspirantes, de los cuales la mitad provino de propuestas del Consejo Nacional de la Judicatura y la otra mitad de elecciones del Gremio de Abogados.